El día de hoy se va a hacer la reunión de la Comisión del Proyecto Piscina y bueno, ya vamos a tener, si Dios quiere, esta noche ya encendidas las luces que van a quedar toda la noche prendidas, va a ser un lugar que se va a iluminar no solamente la plaza, sino todo ese barrio, todo ese entorno y donde los chiclines pueden practicar este deporte de noche con la seguridad que implica tenerlo iluminado, ahora que se viene la época linda. Era una de las inquietudes que se había planteado justamente de esa comisión que se formó. Una de las inquietudes, nosotros lo hablamos con la contadora general, con Ana Metaverri y nos apoyó en el proyecto y bueno, ya está la empresa instalando nuevas luces allí en la plaza de deporte. ¿Y eso ya va a quedar activo a la brevedad, digamos esta noche? Hoy mismo ya seguramente va a quedar, así que cuando esta noche se haga la reunión ya vamos a tener esa buena noticia y bueno, es un aporte más que se hace desde el municipio con el gobierno departamental a toda la comunidad y bueno, también destacando el trabajo que viene desarrollando toda esa comisión de apoyo a la plaza de deporte. ¿Cómo viene ese grupo de trabajo donde en su momento también el municipio participó en la conformación de ese grupo? Sí, nosotros estamos acompañando y tratando de apoyar en lo que podemos, en la cortada de pasto, en estas cosas como el alumbrado, en la instalación de la pista para atletismo, lanzamiento de balas y bueno, en lo que en realidad se puede hacer. Y la verdad que viene muy bien. También tenemos novedades que de la Secretaría de Deporte van a venir a revisar todo el sistema de las bombas de la piscina con tiempo, a ver si como habíamos quedado de que la piscina los primeros días de diciembre ya pueda quedar activa. Eso ya va a incrementar lo que ha sido unos años anteriores, que era enero y febrero. Lógicamente, la idea es que podamos arrancar los primeros días de diciembre, tener diciembre, enero y febrero con la piscina en funcionamiento. También otra buena noticia es que estamos coordinando con Cristina Mende y los integrantes de la comisión la avenida de los arquitectos de la Intendencia con los planos que en un momento fue el llamado a la climatización de la piscina. Bueno, con esos planos y el dinero que está depositado en la Intendencia, la idea es ir iniciando las obras, que vayan en un futuro complementando a en un futuro poder echar la piscina. Ahí está, porque ese sigue siendo el gran objetivo, ¿no? Digo, ¿es posible ahora que se ha empezado a trabajar y que se ha visto más cómo está la situación? Y uno tiene que ir mirando paso a paso las cosas. Yo creo que sí que es posible, pero indudablemente tenemos que lograr otras cosas primero. Imposible lograr un techado, una climatización de la piscina si las bombas de la actual no funcionan, si no está iluminada, si no tiene el paso cortado, si la gente no lo utiliza. Y bueno, yo pienso que todo esto va a llevar a un movimiento social que en un futuro, Libertad, va a lograr el objetivo que es la climatización y el techado de la piscina, ¿no? Por eso también esta noticia que recibimos de la Secretaría de Aportes es muy buena para nosotros y muy importante, como así también la afirmación de que los arquitectos de la Intendencia, que en su momento habían hecho los planos, van a estar en la próxima semana reuniéndose con parte de la Comisión de Proyectos Piscina, ¿no? Eso, bueno, ratifica lo que en su momento se dio, ¿no? En aquella especie de audiencia pública en el asador, que digo, que las dos instituciones, tanto la Secretaría de Deportes como la Intendencia, hicieron una especie de mea culpa, ¿no? Y mirar hacia el futuro, ¿no? Sí, todos tenemos que hacerla y bueno, y tratar de seguir avanzando. Yo pienso que ha tenido un cambio fundamental esta plaza de deporte para bien y en eso es lo que tenemos que seguir apostando, ¿no? Gracias. 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 Gracias.